¿Por qué tú me dices que me quieres? Si en realidad tú no sientes lo que dice el corazón Yo sé que te sobra mucha suerte Que no te falta quien intente conquistar tu amor Porque juegas con el amor como si fuera algún juguete Yo no sabía que el corazón es una máquina que divierte Yo no quiero ser bufón para tenerte, entretenerte Se acabará tu diversión porque en el juego vas a perderte Ay con el amor, porque juegas con el amor Ay con el amor, porque juegas con el amor Yo fui uno más que conocías O al juguete en las vidrieras que te llamó la atención Sufrí porque yo te amé de veras Sin pensar en cuáles fueran los motivos de este amor Porque juegas con el amor como si fuera algún juguete Yo no sabía que el corazón es una máquina que divierte Yo no quiero ser bufón para tenerte, entretenerte Se acabará tu diversión porque en el juego vas a perderte Ay con el amor, porque juegas con el amor Ay con el amor, porque juegas con el amor Agua Marina Agua Marina Y para todo el Perú Agua Marina Del Perú Quieres verme llorar, quieres verme sufrir Y no lo lograrás, quieres verme sufrir Y no lo lograrás, porque sé resistir Cuando sufro, cuando sufro canto, cuando canto río Y confundo el llanto con el goce mío Cuando sufro canto, cuando canto río Y confundo el llanto con el goce mío Música Música Gracias por ver el video. El amor que te di no le dice valor, pero está bien así para vivir mejor. El amor que te di no le dice valor, pero está bien así para vivir mejor. Cuando sufro canto, cuando canto río, y confundo el llanto con el goce mío. Cuando sufro canto, cuando canto río, y confundo el llanto con el goce mío. ¡Gubia! ¡Y con agua marina! Es una niña muy especial, me tiene enfermo su caminar. Y cada vez que la veo pasar, mi corazón quiere reventar. Ay, colegiala de mi querer, dime que si no me hagas cumplir. Yo sé que tú sientes mi sentir, pero no quieres dejarlo ver. Deja que a solas te cuente, todo el amor que te siento, con pruebas que no te miento. No le hagas caso a la gente, no tengas miedo a tu padre. Mira que yo no lo tengo, no sabes lo que pretendo. Mi niña, la de lunar bonito, te quiero, mi niña colegiala, me muero, seré tu compañero. Mi niña, la de lunar bonito, te quiero, mi niña colegiala, me muero, seré tu compañero. Mi niña, la de lunar bonito. Es una niña muy especial, me tiene enfermo su caminar. Y cada vez que la veo pasar, mi corazón quiere reventar. Ay, colegiala de mi querer, dime que si no me hagas cumplir. Yo sé que tú sientes mi sentir, pero no quieres dejarlo ver. Deja que a solas te cuente, todo el amor que te siento, con pruebas que no te miento. No le hagas caso a la gente, no tengas miedo a tu padre. Mira que yo no lo tengo, no sabes lo que pretendo. No sigas con tu desaire, mi niña, la de lunar bonito, te quiero, mi niña colegiala, me muero, seré tu compañero. Mi niña, la de lunar bonito, te quiero, mi niña colegiala, me muero, seré tu compañero. Mi niña, la de lunar bonito. Y nos vamos para tu desaire, mi niña colegiala, me muero, seré tu compañero. Mi niña, la de lunar bonito. Mi niña, la de lunar bonito, te quiero, mi niña colegiala, me muero, seré tu compañero. Mi niña, la de lunar bonito. Mi niña, la de lunar bonito. Mi amigo, mi niña colegiala, me muero, seré tu compañero. Y con agua marina Ya no quiero tu cariño, no me hace falta tu amor Lo mejor seré el olvido y yo te olvidaré sin rencor Cada cual por su camino implicará su dolor Mientras yo logre el olvido tú sufrirás pena de amor Pena, pena, un olvido Tú la pena, no el olvido Pena, pena, un olvido Tú la pena, no el olvido Ya no quiero tu cariño, no me hace falta tu amor Lo mejor seré el olvido y yo te olvidaré sin rencor Cada cual por su camino implicará su dolor Mientras yo logre el olvido tú sufrirás pena de amor Pena, pena, un olvido Tú la pena, no el olvido Pena, pena, un olvido Tú la pena, no el olvido Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Quítenme esta soledad Necesito que alguien me haga compañía Yo no quiero noches que sean de agonía Yo no tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que alguien me reviva Yo escuche Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Porque es que más no puedo No es bueno, no debo, ni quiero De amar, soledad Yo espero, yo busco, yo quiero Amor, reencontrar Si en el mundo hay tanta gente diferente Una de esas hay tanta gente Me amará alguien allá, allá En esta soledad De vernos crecer Esta horrible soledad Que se depende Óyelo bien Es agua marina Debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ya Hoy esta noche yo saldré al bombar Si no me escapo Ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Que me va a dejar con el alma enferma Debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ya Quiero sentirme bien una vez más Es el caso que yo he decidido verte Necesito un enamor humildemente Y quítame esta soledad Yo necesito de alguien para revivir Yo necesito de alguien para no llorar Yo necesito de alguien para no morir Yo necesito de alguien para despertar Yo necesito de alguien para despertar Mi vida regresar hacia el pasado Tener veinte años menos Y volverte a conocer De esto ya estoy seguro Y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo Que fueras mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron Con tantos insabores Y nostalgias de placer Volver a contentarnos Si hemos estado errados Y amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Volver a contentarnos Si hemos estado errados Y amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Y amarnos tiernamente Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una escoger Nunca lo dudaría, o que me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría, o que me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría, o que me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría, o que me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Todo lo tuyo es para mí Todo lo tuyo es para mí Mi lindo cuerpo es un ciclo, cuando bailas y me acerco a ti Para quitar más fuerte mi corazón, porque todo lo tuyo es para mí 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 Tú eres mi linda muchachita, por eso quiero llenarte a ti Un cariño amorcito, porque todo lo tuyo es para mí 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 Te juro que vivir sin ti no puedo Mis noches son cual sombras de amargura Mi lecho está sin ti vacío y frío Y siento sin tu amor lento me muero Mi delirio es tenerte entre mis brazos Y de nuevo besar tus rojos labios Hoy te pido llorando que regreses vida mía Que alivies la pesadilla de esta triste soledad Sueño tener tu cuerpo comprando entre mis brazos Me gozando débilmente el clima de nuestro amor Vuelve ya amorcito mío Que mi corazón te espera Regresa mi cariñito Para que calmes mis penas Me juro que vivir sin ti no puedo Mis noches son cual sombras de amargura Mi lecho está sin ti vacío y frío Y siento sin tu amor lento me muero Mi delirio es tenerte entre mis brazos Y de nuevo besar tus rojos labios Hoy te pido llorando que regreses vida mía Que alivies la pesadilla de esta triste soledad Sueño tener tu cuerpo comprando entre mis brazos Voy usando débilmente el clima de nuestro amor Vuelve ya amorcito mío Que mi corazón te espera Regresa mi cariñito Para que calmes mis penas Vuelve ya amorcito mío Que mi corazón te espera Regresa mi cariñito Para que calmes mis penas jiro Guaña Mi delirio Blessed are you Guaja Guaja ¿Qué pasó con el cariño? ¿Qué querías de no dejar? ¿Por qué me echas al olvido? Sin un motivo explicar ¿Por qué pagas como el tiro? No te he dejado de amar Si sufrir es mi destino, o así me quieres matar Yo sufriré los tormentos de esta pena, yo sufriré la amargura del dolor Y lloraré cargando una cruz a cuestas, y moriré siendo tu mi salvación Una cruz a una cruz a cuestas, una cruz la que cargo yo Una cruz a una cruz a cuestas, una cruz lo brinda de amor Una cruz a una cruz a cuestas, una cruz la que cargo yo Una cruz a una cruz a cuestas, una cruz lo brinda de amor Una cruz a una cruz a cuestas, una cruz la que cargo yo Una cruz a una cruz a cuestas, una cruz lo brinda de amor Una cruz, una cruz acuestas, una cruz la me carga ya Una cruz, una cruz acuestas, una cruz lo brinda el amor Una cruz, una cruz acuestas, una cruz la me carga ya Una cruz, una cruz acuestas, una cruz lo brinda el amor Una cruz, una cruz acuestas, una cruz la me carga ya Una cruz, una cruz acuestas, una cruz lo brinda el amor ¡Vamos a ver! 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 Vendo mi corazón en diez pesos, ¿quién lo compra? ¿quién lo quiere? Siempre sufrió mil desprecios, que lo hicieron, que no hiere Antes se cotizaba muy alto, mis amores, mis amores Pero ahora bajaron tanto, que hoy mis llantos les doy de frío Ahora son baratos, ahora son baratos, donde este locuño que te levantó Le contesté pobre, tú fuiste el ingrato, por tus malos tratos, llegué donde estoy En todas creíste, y todas te engañaron, maldito haber sido yo tu corazón Vendo mi corazón en diez pesos, ¿quién lo compra? ¿quién lo quiere? Siempre sufrió mil desprecios, que le hicieron, que lo hiere Antes se cotizaba muy alto, mis amores, mis amores Pero ahora bajaron tanto, que hoy mis llantos les doy de frío Ahora son baratos, ahora son baratos, donde este locuño que te levantó Le contesté pobre, tú fuiste el ingrato, por tus malos tratos, llegué donde estoy En todas creíste, y todas te engañaron, maldito haber sido yo tu corazón Corazón baratos, corazón baratos, donde este locuño que te levantó Le contesté pobre, tú fuiste el ingrato, por tus malos tratos, llegué donde estoy En todas creíste, y todas te engañaron, maldito haber sido yo tu corazón Y ahora que, agua marina Y con agua marina, segura La luna estaba saliendo, serena bajo el palmar A lo lejos escuchaba, muy triste el viento sonar A lo lejos escuchaba, muy triste el viento sonar Rema, rema, piragüero, rema, rema, si a la mar Que aquí en la playa te espera, la mujer de tu cantar Mirando la red, canto en esperanza, salpicando piel, mirase la playa Mirando la red, canto en esperanza, salpicando piel, mirase la playa Mientras que el boga barquero, rema, rema, su tiragua En su pensamiento emoca, la voz tierna de su amada En su pensamiento emoca, la voz tierna de su amada Rema barquero Al atardecer, sales a buscarla Y en un beso fiel, se une para amarla Al atardecer, sales a buscarla Y en un beso fiel, se une para amarla Que bello que es el amor Cuando ha nacido del alma Se besan bajo el palmar Unidos van por la playa La brisa besa su piel Y canta de amor el alma La brisa besa su piel Y canta de amor el alma Al atardecer, sales a buscarla Llega un beso fiel, se une para amarla Al atardecer, sales a buscarla Llega un beso fiel, se une para amarla Que bello que es el amor Cuando ha nacido del alma Cuando ha nacido del alma Se besan bajo el palmar Unidos van por la playa La brisa besa su piel Y canta de amor el alma La brisa besa su piel Y canta de amor el alma Al atardecer, sales a buscarla Llega un beso fiel, se une para amarla Al atardecer, sales a buscarla Llega un beso fiel, se une para amarla Llega un beso fiel, se une para amarla Y canta de amor el alma Y canta de amor el alma Adiós, adiós hasta nunca No quiero llanto ni reproches, olvida mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que dejaste ayer Al leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te busqué aquel día en el lecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Adiós, adiós hasta nunca No quiero llanto ni reproches, olvida mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que dejaste ayer Al leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te busqué aquel día en el lecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Al leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te busqué aquel día y de noche Y no te encontré, y no te encontré Y no te encontré, y no te encontré Y no te encontré, y no te encontré Ella es bonita, muy muy bonita Por eso es que le di mi corazón Ella es bonita, muy muy bonita Por ella vivo loco de pasión Ella es bonita, muy muy bonita Por eso es que le di mi corazón Ella es bonita, muy bonita Por ella vivo loco de pasión Cuando en la arena nos amamos A todos como un loco dije gritando Estela Ahora solito he quedado En peligro por culpa de su amor Estela 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 Cuando en la arena nos amamos, a todos como un loco dije gritando Estela, ahora solito he quedado, el medirio por culpa de su amor Estela, Estela, Estela 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 Gracias por ver el video.